¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Espero que súper bien. Les tengo una noticia para darles. Hoy es viernes. Sí, el tan esperado viernes ha llegado y estamos acá en Hacedores Cool, como todos los viernes a las 22 horas. Esperen que les estoy sacando en este momento el audio a mi celular para que no interfiera porque me han olvidado de sacarle el volumen. Espero que anden todos muy pero muy bien y que hoy nos llenen de preguntas al programa y a nuestro invitado del día de hoy, que es el cantante. Se dedica a cantar y le vamos a poder hacer todas las preguntas que querramos. Supongo que en algunos minutos llegará Mati porque ustedes saben, Mati es como que a veces llega a la mitad, a veces está desde el principio. Es como la estrella del programa. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Déjenme acá escritos los comentarios que me encanta leerlos. Bueno, ¿para qué seguir hablando de nuestro invitado si lo podemos ya invitar a acá, al vivo? El invitado del día de hoy, como les dije antes, es cantante, se llama Jorge de Plácido. Así que ya lo estamos agregando a la transmisión. Hola, Jorjito, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo súper bien, acá muy contentos porque hoy es viernes también, además de que es Día de Hacedores Culturales. Es verdad, es viernes y el cuerpo lo sabe. Tal cual. Tal cual. Tal cual. ¿Me escuchás bien? ¿Me decías? Ahí está. Si me escuchás bien. Perfecto por ahora. Buenísimo. Bueno, en este programa comenzamos haciendo algunas preguntas así al azar como para conocer la otra parte del artista. Por alguna razón algo está acoplando, me parece, por acá. ¿Eh? Por alguna razón algo está acoplando y no logro distinguir si es por tu parte o por mi parte. Ah, pero ¿me escuchás bien? Sí, escucharte escucho bien, pero es como un acople. Ahí aparentemente se va solucionando. Ah, buenísimo. Buenísimo, bonito. Es como un acople de salido, pero no sé por dónde viene, si por tu lado o por el mío. Mira, a mí hoy me pasó de todo. Hoy me tiró la computadora, no había enchufado la cámara, no me la reconocía, no me reconocía el micrófono. Todas estas cosas me pasaron antes de comenzar el programa, por eso es que empezamos medio demorados. Y así empezamos como terminamos, ¿no? Claro, pero era como una combinación de cosas, porque yo decía, ay, no, la cámara no anda, no, no la tenía enchufada, el micrófono que no me lo reconocía. Después encima me volvió a pedir la clave, el usuario, todo de vuelta. Era como que yo decía, no, y yo miraba el horario y yo digo, no, listo, bueno. Lo bueno es esperar, así que tardamos algunos minutos, pero empezamos con el programa bien. Estamos bien, el problema no es cuando te pide el usuario de vuelta, el problema es cuando uno no se lo acuerda el usuario. Pequeño detalle. Claro, no, pero encima acá te manda unos códigos al email y después los tenés que poner. Es todo un tema. Sí, 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 sí. Es medio difícil, pero bueno, agarré y dije... Permitime saludar a los oyentes. Sí. A los teleoyentes también, televidentes. No estoy con cámara hoy, como se habrán dado cuenta, por una razón, no digo de público conocimiento, porque mucha gente sabe o no sabe de qué se trata. Nada, a ver, al ser no vidente no puedo enfocarme con la cámara, se pueden imaginar que pueden ver cualquier cosa. Por eso preferí salir directamente con audio. Bueno. Vamos con las preguntitas. A ver, las preguntitas, a ver con qué me va a salir usted, porque usted es una chica... Estas son preguntas, así que uno tiene que responder lo primero que se le ocurre, lo primero que se viene así a la cabeza. ¿Sí? A ver. Color favorito. Color favorito. Basados en el concepto que tengo, el color blanco. Ay, claro, perdón. No pasa nada, no pasa nada. No, ahora caigo. ¿La comida más rica? Corrego. Bombas de papa con... Con milanesas. ¡Uy, qué rico! Las bombas de papa, para la gente que por ahí no es de la Argentina, no sé si lo hacen en otros países. Le ponen queso, es como papa, y en el medio tiene queso derretido y todo es como con pan alrededor. Queso cremoso, sí. Tal cual. ¡Qué rico! Me encanta. Signo del zodíaco. Leo. ¿Qué día cumplís, años? 20 de agosto. Ah, mirá, cerca del cumpleaños de mi mamá. Mire usted. ¿Celular o computadora? Computadora, lo veo más completo hoy, por ahí. ¿Película favorita? No tengo una película favorita, la verdad. No soy muy cineasta. Cualquiera. ¿Cualquiera, cualquiera? Me gusta la película argentina, bueno, que la escuché ahora últimamente, La odisea de los giles, con Ricardo Danín. Ah, mirá. Cosa. Y Luis Grandoni. No, Luis Grandoni no. Sí, me digo Luis Grandoni. ¿Verduras o frutas? ¿Cómo, perdón? ¿Verduras o frutas? Nada. Frutas. No soy de comer igual esas cosas. No. No son verduras, pero las pastas. Ay, mirá. ¿Como cuál? Espinaca, acelga, toda esa onda. Creo que sí le ponen los rovioles, ¿vio? Claro. ¿Gato o perro? Perro, mil veces. Perrero a muerte. ¿Lugar favorito en el mundo? No he sido un gran viajante hasta el momento, la verdad. No tuve fortuna de viajar mucho, pero conozco por ahí territorio de lo que respecta a mi país. ¿Qué sé yo? La costa podría ser, la costa atlántica. Muy bien. Tranquilo. Perfecto. Terminamos con nuestras preguntas iniciales. Y ya tenemos un montón, estamos teniendo un montón de preguntas en este momento. Que ahora después les vamos a comentar. A ver, por ejemplo, Matías Julián Espinosa, que le mandamos un abrazo, nos dice, bueno, recién llego a casa después de un rico asado con amigos del trabajo, ahora viendo el programa mientras me bajoneo un cuarto, no, me bajoneo, sí, un cuarto de helado. Uy, qué rico. ¿Te mandes para acá? Este programa parece de cocina. O sea, vos te diste cuenta que nos estamos pasando hablando de comida al final. No, Rui, vamos a engordar de solo comer con la mente. Claro. No, ¿sabés qué rico? ¿De qué será el helado? ¿Cuál es tu gusto favorito de helado? Dulce de leche, bien clasiquero, olvídate. A mí me gusta el limón. No, muy salivoso, ¿no? Después quedas tragando todo el día. Si te queda toda la gente llena de salida, ¿verdad? No, no. No, no. No, no, no. Si no, también me gusta mucho frutilla, pero cuando vienen con cachos de frutilla, también. O si no, esos raros, viste, que te meten así como pedazos de galletitas, chocolate. O sea, los que no salen de la heladería son los que le gustan a usted, básicamente. Claro, los más raros, pero con toda la comida me pasa. Ah, bueno. Por acá, Walter Javier González, que le mandamos un abrazo enorme. Nos escribe, buenas noches, amiga Fabi, y buenas noches, amigas, Jorge, sos el mejor. Ah, eso es genial, Walter. Es mentira, abrazo para Walter, che. Te ha ido a ver a Mario Show, Walter, siempre me cuenta. Mira usted. Es un genio. La verdad que es un genio. No recuerda, pero bueno, suele pasar. Cumpleaños el domingo. Así que le mandamos un abrazo. Voy al chat y mandé feliz cumpleaños, pero te vuelvo a mandar feliz cumpleaños, Walter. Muy bien. Y acá nos escribe, Mati, los gustos de helado. Dulce de leche, bananas, pli, y zambayón. Qué hijo de... No, qué rico, por Dios. Qué mala cosa te pide, eh. La verdad es que me conmueve. Mal, ¿no? Está bien. Es lo único que lo vamos a hacer. Por acá escribe, gracias amiga, nos escribe Walter. Bueno, Jorgito, ¿cómo empezaste con la música? ¿Cómo empecé con la música? En realidad yo empecé de chico, típica de jardín, tocando el piano, escapándome de la clase. Porque yo era un ciego, otra vez, era un ciego convencional, quietito, vení querido, sentate acá, que ahora te vas... No, no, sí, justo. Yo no, no, no. Era curi quieto, olvídate. Y empecé, como bien te decía, escapándome de la clase, y me escapaba a tocar el piano en esa época. Claro, toco peor que antes, pero no importa eso. Pero una linda época en jardín, la verdad que una linda época. La recuerdo, de hecho, por hoy tengo contacto con esa profesora, y hablamos, a veces me pongo a hablar con ella y nos acordamos de... Bah, ella se acuerda más que yo, obviamente, de las anécdotas. Pero era constante, yo me escapaba de la clase a tocar el piano. Mirá qué bueno. Y ahí empezó todo, uno va empezando a probar distintos instrumentos, que yo por ahí la guitarra, después empecé con todo el tema de la percusión, con la batería, con las tumbadoras, los bongos, y bueno. Después hice que ir de una forma profesional, o llamada profesional, arranqué a los 11, allá por el año, fines del 2000. Diciembre del 2001 creo que era, si mal no recuerdo. ¿Y te acuerdas la primera vez que subiste a un escenario? No, no, pero no me acuerdo porque quizás no me lo tomé de un modo tan personal, tan a pecho. O sea, fue algo que se dio y terminó un escenario, qué sé yo. No sé, fue raro. Nunca me lo tomé, digamos, de un modo muy... A ver, sí me lo tomé de un modo responsable, obviamente, pero nunca me lo tomé de una forma como para decir, guau, esta fecha fue en la que yo comencé a, o subí a un escenario por primera vez. Nunca me lo... No sé, fue raro. De hecho se dio de una forma muy rara mi subida al escenario, de por sí. ¿Y cómo se dio que subiste al escenario, más o menos? Fuimos a cenar con mis viejos a un lugar que se llamaba El Palmar, acá en La Plata, en Argentina. Y había un muchacho que estaba cantando unas canciones de otro cantante argentino que se llamaba Leo Mattioli. Y yo empecé a hacer líos en la mesa, aplaudir, a cantar, qué sé yo. Mi papá me acuerdo, no me recuerdo si fue mi papá o mi hermana, en ese momento porque habíamos salido toda la familia. Le pregunté al muchacho si me dejaba cantar. Y bueno, el muchacho se acercó, me dejó cantar la canción con él, y bueno, fue el polonqui, el revuelo, el lío de... ¡Fua, qué bien que canta el pibe! Todo eso. Aparte imaginate, yo chiquitito, flaquito, era una porquería caminando. Y bueno, después el dueño me acuerdo me contrató los fines de semana. Me contrató para cantar viernes y sábado. ¡Ah, buenísimo! ¡Enganchaste trabajo al toque! Sí, la verdad que sí, fue muy loco. Después nada, uno empieza a tratar de progresar, a mejorar, se vino la grabación del primer disco. Allá por mediados del 2002, el primer disco que se llamó... Yo no me acuerdo cómo se llamó el disco. A todo corazón se llamó el disco, una porquería el disco, horrible, pantoso. Te juro que los cuento y me agarran ganas de... Digo, ¿cómo la gente pudo haber comprado eso? Que ni siquiera comprado. Siempre cantaste lindo. Si bien hubo... Muchas gracias. Si bien hubo gente que lo compró, nada, como todo primer disco, el pibe grabó el disco y el regalo para mí, para los cumpleaños. Andaba torturando a la gente, pero bueno, qué sé yo. Y después estuviste un montón de concursos en la tele también. Sí, sí, ya eso, ya... Un largo tiempo. Un largo tiempo, un largo tiempo. Un largo tiempo. ¿Y cómo fue el después? El 2012, en realidad. ¿Y cómo fue el después? A todo esto yo ya llevaba grabados cuatro discos cuando ingresé al... Cuando fue la etapa de los concursos. Yo venía con cuatro discos independientes. Siempre covers. Compuso un tema, pero fue una porquería. Fue un fracaso el tema. Este... Me encanta la sinceridad. Unas fue el tema, pero bueno. ¿Y cómo fue? El tema se llamaba Me duele saber. Como título está bárbaro. Como letra es una porquería, pero bueno. ¿Tenemos que cantar un pedacito? De Me duele saber. A ver si se va a escuchar. Sí, como el animal me animo. Vamos a ver si se oscura. ¿Se escucha el piano ahí? Perfecto, se escucha. Me duele saber que estás enamorada. Me duele pensar que él no te ama. Me duele saber que tú estás sufriendo. Por el que no te quiere y te vive mintiendo. Me duele saber que tú estás equivocada. Que estás tú amando a alguien que no te ama. Me duele saber que tú vives sufriendo. Mientras hay alguien aquí que por tu amor se está muriendo. Eso es el estribillo. Muy bueno. Me encantó. Excelente. Hola, hola. Te escucho, te escucho. Perfecto. Ah, está muy buena la letra. Me gustó mucho. Muchas gracias. No, porquería. A mí me gusta, pero bueno. La tengo que reestructurar igual. Ah, me gustó. Está bueno porque es re tierno. Porque si la canción comienza con una frase que dice me encantaría cumplir lo que hace mucho tiempo yo vengo soñando. Me duele pensar que tú hoy no me estás amando. Esto es re triste, re depresivo. Después dice me duele saber que tú estás enamorada y por lo que tú me cuentas, el tipo la tenía con el tú, y por lo que tú me cuentas, esa persona no te ama. Es una historia para cortarse las venas con una galletita de agua, pero bueno. Y pero bueno, son cosas que pasan. Después es listo porque el tema dice me encantaría estar contigo abrazado y así poderte demostrar cuánto te amo. Ojalá uno pueda demostrar cuánto ama a alguien un abrazo, sería todo mucho más fácil, ¿no? Sí, la verdad. Es una historia un poco complicada. No vamos a hablar de amores porque nos suicidamos ahora mismo, chicos. Ay, me hacéis reír. Pero estaba muy buena la canción, me gustó. Sí, sí. Puede ser. Muy bueno. Tenés que seguir componiendo. Tengo, tengo, tengo. Tengo algunas cosas ahí, tengo algunas ideas en puerta, pero no me sale la inspiración, ¿viste? Sí, eso es mío. A mí me pasa que agarro el piano y empiezo a hacer secuencias de acordes y empiezo a cantar. Pero como no me grabo, después me olvido y ponés cantando, inventando, armo altas historias. Invento tremendas historias. Pero después cuando terminé de cantar, me olvidé. Ah, y lo tendrás que ir grabando al ensayo. Es psicológico porque si grabo no me sale. Ah. Es una casa tipo gran hermano que se graban continuamente. Bueno, lo mismo vos con el piano hasta que se te pase. Es horrible porque yo empiezo a hacer esto, por ejemplo, ¿no? Empiezo. Empiezo a hacer esto. Y es parranco, ¿no? Cómo estás tanto tiempo te he logrado encontrar Hoy sé tu vida y hasta sé tú cómo estás Y cosas así. Y después terminé y... ¿Qué dije? Me olvidé. Muy bueno. Quería, bueno. Pásico. Qué sé yo. Es lo que me ha pasado de cantar historias así y he terminado llorando por lo fuertes que son las historias. Un tarot importante. Bien. Pero está muy buena. A mí la letra de recién me encantó. Muy buena. Tengo muchas chicas a las que tendría que componer una canción. Pero bueno, ya se me ocurre algo. Bueno, tenemos un montón de mensajes. A ver, lee, lee los mensajes. Por acá Sara nos escribe que su gusto de helado favorito es chocolate y limón. Que a todo el mundo nos empezó a mandar su gusto de helado favorito. Bien, bien, muy bien. Acá Angie nos escribe desde México, nos envía saludos, dice, hola, saludos desde México. Le mandamos un abrazo gigante. Acá Sarita escribe, hola, Jorgito, me encanta cómo cantás, sos un genio. Muchas gracias. Se hace lo que se puede. Acá Angie nos escribe desde México, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Cantás y componés música? Pregunta. Mi canción favorita es un tema de un cantante argentino que se llama Fernando de Madariaga. Es un cantante de los años 60, 70. Más 70 exactamente, 75, por ahí. Que se llama Amiga Mía. Es un tema que a mí me identifica mucho y pienso que a todos. Cuando hemos incluso estado en un proceso de comenzar una relación con alguien y todo es una historia que no se identifica. Está muy bueno el tema. Está muy, muy, muy joya. ¿Te animás a cantar un pedacito? A ver, para que... Cambie el sonido acá del piano. Amiga Mía, esta noche quiero yo hablarte. Tú no eres mi mujer, ni eres mi amante, pero a mi lado siempre estás. Amiga Mía, solo a ti yo te he contado mis fracasos y como un niño me refugio entre tus brazos donde siempre hay ternura y calor. Amiga Mía, cuántas veces tú me has ayudado a no sentirme solo abandonado a no sentirme solo abandonado a no sentirme solo abandonado haciéndome creer en el amor. Amiga Mía, luego tú te irás por la mañana y sola quedará otra vez mi cama hasta que tú me vuelvas a buscar. Un pedacito. Muy bien. Ahora sí. Un pedacito. Un tema que a mí me identifica mucho. Hermosa. La verdad que está bueno. Está muy bueno. Muy lindo, muy linda, es una muy linda canción, una muy linda historia. Por acá, Walter Javier González nos escribe el mío es crema del cielo y crema americana. Todos nos mandan sus gustos de lado favorito. Bueno, básicamente crema. La verdad que sí. ¿Vos viste crema del cielo? Es lo mismo que crema americana. O sea, el del gusto es lo mismo. Yo digo, no, la crema del cielo es una crema muy alta porque está en el cielo. Pero bueno, en fin. No, le ponen colorante nada más. Sí, bueno, cada uno tiene su fórmula, ¿no? Acá Walter nos pregunta cuál es tu cantante favorito. Ya lo dijiste, me parece, ¿no? Sí, sí, dije el tema. Pasa que nos mandan tanto que me quedan con Disley, o sea, un mensajito. Mi cantante favorito en realidad es Leo Mattioli. Soy fanático de lo que es la cumbia argentina llamada Cumbia Santa Fecina. Soy fanático de Leo. Ay, yo sabía que Leo era tu cantante favorito. Incluso tuviste la oportunidad de cantar con él. Sí, gracias a Dios, sí. Esto fue en el 2003, no, 2002. En 2002 sí creo que fue en 2007 u 8 o 6, no recuerdo exactamente cuál fue la segunda vez donde canté con toda la banda. Estuvo muy bueno. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¿Eh? Estuvo muy bueno, sí. Estuvo muy, muy, muy lindo. Por suerte fue una muy linda experiencia. Por acá tenemos otra pregunta de Angie. ¿Has interpretado alguna canción de algún artista mexicano? Sí, por supuesto. ¿Aquel tema que decía...? ¿De quién pregunta? ¿Aquel tema que decía, por ejemplo... Mejor no sentaré por un tiempo hasta que sienta que el viento dejó de hablarme de ti. Mejor no recordaré tu cara porque el dolor nunca para cuando me acuerdo de ti. Mejor no pregunto a nadie Con quien estás No creo poder soportar Una herida más Una herida más Mejor Ya no digo tu nombre Para que nunca pueda alcanzarme el pasado Y me deje encerrado En la oscuridad Mejor Ya no digo tu nombre Voy a decir que el tema Alejandro Fernández es muy lindo, la verdad. Es un tema que, de hecho, lo grabé en el disco nuevo. El disco que estoy a punto de sacar ahora, el sexto material ya. Es un móvil. Muy bueno. Muy bueno. La verdad que sí. Acá Walter manda unos aplausos. A ver, eso es para Walter. Ya tenemos preguntas. Vamos a comentar a la gente cómo nos podemos ir enganchando. Cómo se puede enganchar la transmisión, ¿o no? A través de la página de Upsay dejan acá abajo escrito en los comentarios y salen automáticamente las preguntas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sarita nos escribe, es hermoso ese tema. Lo dijo por el tema anterior a este. Bien, perfecto. Porque vamos con delay, ¿viste? Porque los vamos leyendo y nos quedan a destiempo un poquito. Puede pasar, puede pasar. No hay problema. Por acá nos escriben muy buenos. Unos aplausos. Y más aplausos de Walter. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Y tú estás? Sí. ¿La verdad que qué? Que son temas muy lindos. Son temas así muy románticos. Yo sé así como escuchar música, mucha música romántica. Está bueno. Me gusta mucho ese estilo. Vos muchas veces mencionás como que a la cumbia le sacás como el chi-chi-chi y los dejas como más formal. Exacto, sí. Los reversionos, digamos, de un modo acústico, podríamos decir. Tipo un plug-et. Con guitarra o con piano. Depende de que tenga más a mano. ¿Y cómo fue después de estar en los concursos? Porque estuviste, me acuerdo, en el de Mariana Yudica. También estuviste con Guido Casca. ¿Cómo fue después, también en Pasión de Sábado? ¿Cómo fue después de estar en los programas la repercusión de la gente? La verdad que después de lo que fue Soñando por Cantar, allá por abril del año 2012, fue una experiencia muy linda, muy positiva. Donde mucha gente me conoció y comenzó a seguirme en las redes. Bueno, en esa época usaba Facebook y Twitter. Y la verdad que fue muy lindo. Fue muy lindo porque la gente respondió, gracias a Dios, automáticamente. Y, bueno, obviamente empezó a salir más trabajo. Empecé a ir a cantar por otros lugares de acá de la Argentina. Que yo fui a cantar a Neuquén, a San Juan, a Tandil, a Rauch. O sea, anduve por un montón de lugares que no traía la época eran impensados para mí. Y me quedo con las experiencias. La verdad fue muy lindo todo. Y, básicamente, Pasión de Sábado es prácticamente lo mismo. Pude conocer al cantante del grupo Trinidad, a Uriel Lozano. Yo, personalmente, bueno, es un cantante a quien yo respeto y admiro mucho. Y se dio la posibilidad también de poder de poder estar con él. Y estuvo buena la experiencia. La verdad que estuvo muy bueno. Y creo que el decorativo fue fue dar la nota con Guido Casca. Porque era un programa un formato totalmente distinto donde yo competía con con gente que realmente puede ver y puede leer la partitura y puede leer un montón de cosas que yo, si bien podía, tenía que hacerlo a través de la memoria y era más complicado. Y, sin embargo, no pude lograr llegar a estaciones finales. Sí, me acuerdo. Pero para mí, en ese programa, el ganador, fuiste vos. O sea, fue genial. Yo me acuerdo, o sea, en la canción en la que perdés solamente tuviste un regular. Después tuviste todo muy, muy buenos. Muy buenos, excelentes. Les pegaste en todas las notas. Y lo que pasa es que en realidad no puedes manejarte de memoria contra alguien que está viendo la nota. O sea, Por eso mismo. Menos, que es lógico, porque la memoria en algún momento fue una mala pasada. Es normal, es totalmente lógico. Y bueno, básicamente fue lo que pasó. Sí, pero igual estuviste excelente. Porque, o sea, no, 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 en ningún momento, aparte, fue como que no se notaba así como una desventaja ni nada. Al contrario, brillaste. Fue genial. Bueno, muchas gracias. Yo pienso que traté de hacer lo que pude, a ver, y a mí lo que respecta a la autoestima me levantó mucho porque siento que sí pude estar a la altura de ser uno más. Porque a veces la gente te dice sos uno más, sos uno más, sos uno más, pero uno no se siente uno más. O sea... Para la gente que por ahí no lo conoce al programa pasaban las canciones tipo karaoke y había que darle la nota, por eso se llamaba así. Exacto. Y Jorjito llegó a las finales. Fue fenómeno. Fue ahí cuando nos conocimos, que me acuerdo que yo te realentaba por Facebook y tu prima me dijo ¡Ay, es mi primo! Y ahí empezamos a hablar. Olvídate. Sí, me acuerdo, me acuerdo de esa época. No, pero... Sí, pero fue genial. Aparte, incluso me acuerdo que la semifinal, yo tenía una fiesta y no fui para ver la semifinal. Esa la... la del regular ese. No, fue una antes, la que habías pasado, me acuerdo. pero no lo reseguía el programa. Es más, fíjate que todavía me acuerdo. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, La verdad que no me acuerdo quién fue el ganador. Me acuerdo de otro chico que había, pero para mí ganador fuiste vos. Ya te lo dije diez mil veces. En la primera temporada había empatado Julián Burgos con Adrián Montanari, me acuerdo. Este... Y yo había perdido, creo, la ronda anterior, me parece. Yo no me acuerdo. Claro, pero creo que el anteúltimo, antepenúltimo día habías perdido. Estuviste brillante. Fue genial eso. Es que yo en realidad llegué por la ventana a la final de ese programa porque se dio de todo de forma muy casual porque había... Cuando yo... O sea, me refiero al final de la segunda temporada porque yo llegué empatando con la otra persona que era una mujer. O sea, la mujer me saca 810 puntos y cuando yo canto el tema mío con esa chica, el tema de varón en este caso, le igualo esos 810 puntos que la mujer me había sacado. Entonces quedó pate. Entonces la producción nos metió en la final, básicamente. Fue muy loco. Pero estuvo genial. Estuvo. Por acá, por acá, Sarita pregunta si cantás algún tema de Marco Antonio Solís. Sí, que la ve uno en el último disco Dónde Estará Mi Primavera. Un tema también muy conocido, muy clásico de Marco Antonio. Que la verdad que también me gusta mucho. A ver, ¿tenemos a cantar un pedacito? A ver. Yo te debo es un tema hermoso de Marco Antonio. Hace un montón que yo lo hago, te juro, hace un montón que yo lo canto. Muy bueno. Por acá nos escribió Me encanta. Es hermoso, es hermoso, sí. Yo le cuento a la gente que por ahí canto se me van las letras, chicos, por eso corto los temas, no es que no crean ganas de cantar, ¿eh? Acá nos escribe dejó todo lo que tenía en la cancha refiriéndose al programa. Sí, fue muy lindo, fue muy lindo, la verdad que sí. Fue una experiencia que yo lo personal lo disfruté y me sirvió, me sirvió mucho a nivel personal. Por acá nos escriben gracias, 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 Sarita, la persona que te había pedido el tema de Marco Antonio Solís. Muchas gracias, Sarita, le mandamos un abrazo enorme. Y además de cantar, tocas el piano, tocas la guitarra. Sí, me gusta mucho, me gusta mucho tocar diversos instrumentos, donde sea guitarra, bajo, acordeón, batería, tumbadoras, bongo, güiro, todo. No sé si toco, pero me gusta. ¿Qué sé yo? Me gusta. ¿Cómo fuiste aprendiendo tanto? De oído, lo mío es totalmente autodidacta, es oído puro. Mirá qué bueno, me sirve un montón de instrumentos. Sí, aparte no solamente es eso, sino acordarte la ubicación de los botones en el caso del teclado y todo ese tipo de cosas que es bastante complicado, pero bueno, mucha memoria, por suerte. ¿Y cuál es tu instrumento favorito? Que no sea la voz. El piano. Mirá. Acá en casa tengo dos teclados, tengo uno grande que es el que estoy colocando ahora, y después tengo otro chiquito de cinco cortados. Mirá qué bueno. No, yo cuando era chica quería tocar la guitarra y nada, no me daba la edad y después cuando tenía edad daban instrumentos, ¿viste? Ponerle estilofón, piano, órgano. a mí me daban el triángulo y me acuerdo que una vez le pregunté al profesor ¿cuándo toco el triángulo? Cuando vos quieras. Era como, no tenía oído nada. Era, era como, no pesaste. Me disculpe si me está escuchando la falta de criterio, porque no puedo decir, si te están preguntando cómo agarro el triángulo, cómo se toca, bueno, me puedo responder como quieras si sos profesor, pero bueno, cada uno. No, 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 ¿en qué parte era? Porque hacían las canciones y tenía que tocarlo al principio y al final. Me retoré todo lo dicho. Pero yo era tan mala que aparte me acuerdo que el profesor nos decía ¿cuándo voy para atrás con el xilofón? Y yo no lo mojaba nunca. Ni hablemos del teclado que no me acordaba cuál seguía y yo tocaba así dos y nada. Yo después, nosotros teníamos varias materias, nada. Me di cuenta que la música no era lo mío, seguí con el teatro que el teatro me encantó. Que por eso yo les digo siempre cuando son chicos que prueben, porque yo quería tocar la guitarra porque mi mamá tenía una guitarra y ella tocaba la guitarra pero lo mío no era la música. Tampoco me ayudaba mucho la voz. ¿Eh? ¿Tu mamá toca la guitarra actualmente o la dejó colgada? Hasta hace poco tocaba la guitarra. La guitarra, el piano y canta también. Pero ahora dejó un poco. ¿Estás todo un artista? Sí, en tu casa guitarra, el piano, ¿qué hay? ¿Eh? En tu casa hay guitarra, piano, ¿qué hay? Todas. Guitarra y piano, las dos. O sea, no piano, órgano. ¿Eh? ¿Tenés un piano de cola? ¿Cómo es el tema? No, un órgano. ¿El órgano no sería un piano? ¿Es un piano, no? No puntualmente porque el órgano es eléctrico. Ah, bueno, un órgano. Pensé que era lo mismo. Si me llega a ver estar viendo el profesor que tenía de música va a decir por algo te daba el triángulo. Sí, sí. Claro. Bueno, si te preparas los ravioles con manteca y queso por ahí voy a hacer un poco de música para allá. Dale, ravioles con manteca y queso, ¿ah? Bien sencillo. Sí, olvídate. Yo hubiera pedido algo más elaborado. No, 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 no. Soy muy básico con las comidas. Sí, ¿no te gustan muy elaboradas? No, 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 la verdad que no. Vos te das cuenta que cada rato nos corremos al terreno de la comida nosotros. ¿Tenemos que hablar de la música? No, vamos a la comida. Toma un vuelto psicológico, es verdad. Y en el programa nos miran un montón de gente y por ahí es mucha gente que quiere cantar pero no se anima. ¿Vos qué consejos le darías? Es un, es una materia complicada el canto porque primero yo pienso que tenés que tener el oído, o sea, no es cuestión de que porque pegás dos notas y empiezas a cantar, sino que tenés que tener oído para justamente poder ir ejercitando y tratar de ir mejorando el tema del canto. No es fácil, no es una una recreación si se quiere fácil. Yo pienso que es posible, yo pienso que si tenés oído y si realmente te gusta, lo importante es empezar y después uno internamente va viendo para qué está, si para alargarse a cantar en público, si usarlo como hobby para cantar en tu casa, si trabajar de esto. Uno después va observándose a sí mismo. Igual hoy en día la realidad que con todo el tema de las pistas que es la base y la voz que contamos a la gente, hoy en día se hace todo mucho más fácil. Cuando yo arranqué allá por el 2000 era muy complicado conseguir pistas. Hoy en día conseguís pistas hasta en la misma web. y es otra cosa, es otra época. Hoy cualquiera canta, la verdad. Cualquiera que tenga ganas de cantar, canta. Busca, no sé. ¿Y cantarías tipo reggaetón o hip hop, rap, así que todo lo genúl. Yo creo que lo recuerdo mucho pero no queda poner con mi timbre de voz, creo yo. No, no, no. Porque viste que eran muchos cantantes, no sé, ponele Ricky Martin, como es este Fonsi, hay muchos que se están pasando como al reggaetón un poco. aparte que es la industria del comercio del momento, es la moda del momento. En su momento fue el melóico, pero si vos escuchás, por ejemplo, los primeros discos de Luziano Pereira eran todos folclóricos, y ya a partir del tercer disco se empezó a tirar más de al melóico, al bolero, y empezó a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque lógicamente le daba más rédito al bolero en esa época, allá por el 2004, 2005. Por acá preguntan si cantarías o cantás tango. Sí, algún que otro tango hago. En este momento estoy imposible de hacerlo, pero sí, sí canto, canto El amor desolado de Jorge Falcón, bueno, también me han prohibido quererte, Garganta con arena, Café la humedad, ojalá que no puedas. Ay, me encanta, ojalá que no puedas de cacho-castaña. ¿Los temas son? ¿Te animas? Pase que no, honestamente no me acuerdo de la lista. Hace un montón que otro canto. Mirá, yo la, yo me la reacuerdo, pero si la llevo a cantar, se nos va a toda la audiencia, imagínate, aparte también después, imagínate que me pasen el presupuesto de los vidrios. No, no, bueno, no, me veo mal. Pero no hacemos todo lo de la canta, todo lo que tengo que repasar los temas. Pero imagínate que después me mandan todos los presupuestos de los vidrios quiebro, así que. Dios mío. ¿Tenemos algún mensajito? Tenemos el que se cantaba tango. Ah, ok. También la que cante tango. Sí, me encantaría. Pasa que no tengo la compu a mano, si no ponía las pistas ahí, así algo. Hago más lindo, algo más interesante. Pero no tengo la compu a mano. ¿Cómo es? Y de los géneros, ¿no? Que vos estabas diciendo que de reggaetón y rap no iba con tu voz. ¿Algún género que sí cantarías que no sea el melódico o tango? ¿Algún otro más? Pone un poco de rock nacional o algún blues en el mejor de los casos. Soy medio cobarde igual para los desafíos yo. Como que me quedo en el estilo que me queda cómodo. Mirá, rock nacional está bueno. Sí, hay muy buenos clásicos, sí, claro. Sí. Acá están escribiendo que para la próxima prepares tangos. Dale, cómo no. Queda pendiente. Qué bueno. La verdad es que estoy re contenta de que estés en el programa. Bueno, muchas gracias. Incluso también yo administro un centro cultural, bueno, ahora por la pandemia está cerrado, pero administro un centro cultural que se llama Espacio Coquín y la primera muestra que hicimos de todos los talleres, de todos los cursos de este centro cultural, en la primera muestra tuvo un invitado especial que cantó que fue Jorgito, que fue cuando lo conocí en persona. Pobre chico, Dios mío, no tenía la culpa. No, pero aparte cantaste un montón, me acuerdo. Estuvo lindo, la verdad que fue, estuvo bueno. Llovi ese día, ¿no? Si más no recuerdo, lllovi como la... No, no llovía, hacía muchísimo calor, pero así de un montón de calor, porque era diciembre, me acuerdo. 34 grados, la verdad que fue. Sí, hacía, pero mucho, pero mucho calor, me acuerdo. Que no se soportaba más. No, no, es verdad. ¿En qué año fue eso? ¿2013 fue, no? No, 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 el 2 de diciembre del 2015. Ah, mirá, mirá vos. Sí, de hecho está el video en YouTube ahí dando vueltas. Sí, están los videos, todo. ¿Qué época? Éramos tan jóvenes, ah. Oh, mirá vos. Y flacos. Sobre todo, pero la culpa la tiene la cuarentena, yo le echo la culpa a la cuarentena, la cuarentena hizo que nos leudemos. Es una excusa eso. Lo que importa es lo de adentro. Olvidate. Ya estás, ya, ya está, ya fuimos flacos, listo. Pasemos a la otra etapa. Olvidate. Pero lo bueno es como que, Estamos viejos. No, yo tengo 20 años, ché. Bueno. El otro día, el otro día un alumnito me dijo, ay, señor, vos sos re grande, no tenés como 14, no, yo digo, ay, qué hermoso, así se aprueba teatro. Ah, así, así, claro, pero encima cuando a mi hijo sos re grande, lo miré con una cara que yo digo, qué me estás diciendo. Cuando a mi hijo tenés como 14, digo, qué amor. Y ahora vamos a ir a la camita. Qué lindo, los niños. Bueno, ¿tenemos a cantar alguna canción? A ver, a ver qué puedo cantar. Estoy pensando que puedo cantar, ¿sí? Me quedé pensando en poner las... si hay alguna pregunta, algún mensaje. ¿Esa qué bonito? Qué buen tema ese. Qué bonito. A ver si me acuerdo, porque nunca las practiqué en Pian, en realidad. Y como no tengo la compu a mano para hacerla con las pistas, como que me cuesta poder cantar porque es un tema medio dominical. ¿Y cuál puede ser? ¿Alguno es de Leo Mattioli? ¿Alguno lo le leo? A ver. ¿Cómo haré para empezar otra vida si no estás aquí conmigo? ¿Cómo haré para creer de que nada terminó y aún sigo vivo? ¿Alguno lo leo? ¿Cómo haré para olvidar? ¿Alguno lo leo? 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 Me encantó La cantaste hermoso Y yo amo a Leo Mattioli también Muy bien Sí, me encanta Leo Mattioli, Rodrigo Bueno, tus canciones también Chila Sí, la verdad que son Son lindas letras Son letras que seguramente nos identifican a todos A lo largo de la vida Está bueno ¿Y qué proyectos tenés a futuro? Qué buena pregunta Una pregunta que me hizo mi hermana hoy Y no supe qué responderle No A ver, musicalmente El proyecto ahora es sacar el sexto material Que ya lo tengo terminado Pero bueno, ahora me falta todo lo que es el arte visual De fotografía Y todo eso Tengo que armar los créditos del disco, los agradecimientos Y todo eso Y musicalmente básicamente es eso Sacar el disco Y bueno, ahora que aparentemente va reactivándose todo de a poco Aprovechar el lanzamiento del disco Para venderlo en los shows Y después, bueno, no Después estoy buscando A nivel personal Estoy buscando trabajo Este O algún trabajo estable Porque bueno, nada Ya no me puedo permitir que me agarre Dios no lo permita, obvio Otra Otra futura pandemia Sí La pandemia Estuvo complicado Para la parte artística Y demás Por el tema de los shows ¿No? Sí, la verdad que fue muy complicado De hecho, sigue siendo Porque todavía realmente No terminó De arrancar todo Se me da el lugar Que ya están Acá en La Plata al menos Este Abriendo muy de a poco sus puertas Se hacen bajo un protocolo muy strict Hay un sinfín de cosas Y uno también tiene miedo De salir Más allá de que De que la necesidad apremia Pero Uno tiene Tiene cierto Cierto miedo Entonces Es como que yo Quiero arrancar Pero por el otro lado Como te decía No me animo Es raro Claro Y los discos ¿Los vendés virtualmente? Sí Por supuesto Los vendo a través de Mercado Pago De forma digitalizada Depósito de dinero mediante Te mando un link Para que lo puedas bajar Para que lo puedas descargar Y Y así lo puedas llevar En un pendrive O en el celular O en cualquier dispositivo ¿Cómo puede ser la gente Que nos está viendo En este momento Para comprarte un disco? Por lo pronto Escribirme Vía Facebook Buscándome como Jorge de Plácido Como aparece ahí en la pantalla Y Y Y Y automáticamente van a Bueno Se van a contactar conmigo Y bueno Les explico un poco Como es el tema Del pago El que estoy vendiendo Actualmente Es el último disco Es el quinto Que se llama 17 años Que sale Ni más ni menos Que a 300 pesos argentinos Es un disco doble Que tiene 34 temas 17 cumbias Y 17 lentos Este Está bueno O sea Está bueno Porque Querés Digamos Escuchar música tranqui Tenés el disco de lento Si querés bailar Tenés toda música tropical Cumbia Cumbia y cuarteto Con un repertor Bastante amplio Bastante variado La verdad Es un disco Que lo grabé En el año 2017 Exactamente Cuando se cumplieron Los 17 años Por llamarlo De buena manera De mi carrera Buenísimo Entonces la gente Para comprarte el disco Se comunica con vos A través de Facebook Su Facebook es Jorge de Plácido Como está aquí Escrito Aquí abajo Con Exacto Exactamente Me escriben por privado Y se contactan Exacto Me envías la solicitud Un mensaje de vía privada Y ya estamos Si nos están Escuchando también De Chile De Cuba De México Y demás También lo pueden hacer Si por supuesto Por supuesto La verdad Que le mandamos Un abrazo A todos Nuestros hermanos Latinos Que se enganchan En esta En esta transmisión Y que hacen El aguante Sí Aparte La verdad Es que A mí me pone Tan feliz Conducir este programa Porque aparte Siempre nos llegan Mensajitos Bonitos Y la gente Nos sigue Nos pregunta ¿Quién va a venir El domingo? ¿Quién va a venir El viernes? Nosotros nos gusta Traer así como Perfiles de artistas Diferentes Para que la gente Se pueda ir Comparando Y demás Cosas nuevas También Sí Y es que la idea En realidad está bien Porque también La idea es esa Que el programa Se vaya renovando Que la audiencia Vaya creciendo Ir llevando Distintos artistas Que puedan aportar Cada uno de los suyos Lo que Lo que hacen En la cotidianeidad Y también está bueno Conocer El detrás de escena ¿No? ¿Quién está atrás Del cantante? Digamos ¿Quién está atrás De la persona? Claro Tal cual Y también Que comenten También Cómo es Ir a un show O hacer un show Porque por ahí Mucha gente Que cree que Ser cantante Por ahí Es aprenderse No sé Una canción De memoria Y ya está Pero no Tiene un montón De trabajo Como vos explicabas Antes De componer Con las bebidas Si bien tomo gaseosas Por ejemplo Tomo bebida natural No tomo gaseosa fría Helados Solamente tomo Cuando no tengo Que cantar Si yo tengo que cantar Un fin de semana Por ahí no tomo Directamente Por las dudas Es simplemente Por las dudas Capaz que no pasa nada Y trato de Cuidarme Dentro de todo Bastante Con todo eso Yo el repertorio De los shows Por ejemplo Es un momento De trabajo Yo lo preparo O sea Lo voy improvisando En el momento Dependiendo de cómo La gente va Interiorizándose En las canciones Cómo va Cómo se va Enganchando Obviamente Que hay temas Que gustan un poco más Temas que gustan un poco menos Y vas elaborando El repertorio En consecuencia ¿Y cómo es el trato Con las fans? Normal Normal A ver Las fans No son más Que la misma gente Que te apoya Algunos nuevos Porque el público Se renueva Y gente que Te apoya Te acompaña Y te sigue Hace muchos años Yo conozco Mujeres que me seguían Desde que tenían 15, 16 años Allá por el 2000 y pico Y por hoy Ya están casadas Con los chicos Y vienen ahí Y me saludan Che, mirá Te vimos en tal lado Te vimos en tal otro Nos podemos sacar una foto Y yo no tengo drama La verdad que El chusmetaje me gusta No te sacan La gente Vas caminando Te van pidiendo fotos Autógrafos Ya no Ya no Pero sí En la época De lo que fue Soñando por cantar Y todo eso sí Y por ahí ahora También con el tema Con el tema De barbijo Y demás Es como medio difícil Reconocer a la gente Sí Aparte de que Hay muy poca gente En la calle Pero Eso también Igual hay gente Que a pesar de los años Te puedo asegurar Que se siga acordando Ah, yo te vi en la tele Y gente que te escribe Que te veo hace muchos años Y se dice ¿Cómo se acuerdan? Y parece que no Porque la gente se acuerda Aparte los videos Esos Cuando yo estuve En la tele Y demás Hoy por hoy Se siguen reproduciendo Están todavía Las redes Sí, tienen Tienes 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 un montón De reproducciones Y Pero un montón No me acuerdo De la cantidad Exacta Pero como 200 200 mil Una cosa así Sí Sí, más también Sí Tal cual Sí, más también Yo por suerte Puedo Tener toda la computadora Por suerte No, no te escuché Que por suerte Por suerte Tengo los videos Y tengo toda la computadora Ah, buenísimo Bueno Ay, no puedo creer Que ya se nos está terminando El programa La verdad es que Bueno Es un honor Tenerte en el programa No, el honor Fue para mí participar Y estar ahí Interlocuando con todos ustedes Con toda la gente Que se engancha Que escucha Que escribe Que pregunta Este Y bueno El agradecimiento Por permitirme participar En el espacio Y Como siempre digo Lo que necesiten Si está a mi alcance Pueden encontrar conmigo Un genio Jorgito Y Una última pregunta Para vos ¿Qué es la música? Esta es una Pregunta A mí a Mati Que a Mati Le gustan Las preguntas Así filosóficas Para vos ¿Qué es la música? La música Es Esa conexión Que yo tengo Para Para descargar Las tensiones Del día O los conflictos Personales Que uno tiene En determinados momentos Yo tengo Muchas etapas Igual Ahí es que Por ahí Pasan meses En los que No toco el piano No canto No grabo Y capaz Que en cuatro días Grabe seis temas Soy muy Muy vacilante Soy muy cambiante Con esas cosas Tengo mis momentos Este Por acá Preguntan Sí Por acá Preguntan Si tu hermana También canta Mi hermana No, no, no Que yo se paró No, no, no Mejor que no cante Porque había mencionado Mencionaste algo De tu hermana Me acuerdo Que dijiste Ah, que tu hermana Te había hecho La misma pregunta Que yo Sí Sí Por el tema De qué piensas De mi futuro O a futuro Y Bueno Ay Estoy viendo El horario No puedo creer Que ya estamos Llegando al final Bueno Otra vez Se seguirá No hay ningún problema Cuando me necesiten Te vamos a invitar De vuelta al programa ¿Qué? Dale Dale No te deje terminar La idea No, no Permitirme agradecer A la gente Que se fue enganchando A los oyentes Que están ahí Perdidos en la transmisión Y Bueno Que pueden contar conmigo Para lo que necesiten Y Cualquier cosa Pueden buscarme En las redes Como Jorge de Plácido Ya sea en Facebook En Youtube En Twitter En Instagram Estoy en todos lados De la misma forma Así que el cálculo Que encontrarme Va a ser bastante Bastante fácil Qué bueno Que estés en todas Las redes De la misma forma Eso está bueno Es más fácil De hallarte Es verdad Es verdad Pero bueno Y también Para Mencionar Las redes Sí Ahora publiqué Un video Hace poco Hablando Con respecto A la música Subí un video Hace poco En las redes Tanto Bueno En las redes Ya mencionadas Donde estoy cantando Con una amiga Una canción De una cantante Argentina Que se llama Olvídate Y bueno Los invito A verlos Y a suscribirse Al canal de Youtube El canal de Youtube Como dijo Jorgito antes Jorge de Plácido Exactamente Vayan Suscríbanse Denle like Comenten Exacto ¿Te animas a hacer Una canción De despedida? Una canción De despedida A ver Que se me ocurre Vamos a hacer Eh Otra canción De Leo Matilde ¿Te parece? Dale Mátame Si no quieres estar conmigo Mátame Será mejor que cualquier castigo Mátame Si no quieres estar conmigo Mátame Si no te sirvo Ni como amante Ni como amigo Ni como nada más Eso no te quiero preguntar ¿Qué pasa contigo? Dime si estás enamorada Como yo de ti Porque siento que no hay más nada Te quedes de mí Y se te nota en la mirada Porque este amor que siento es de verdad Por eso Mátame Si no quieres estar Conmigo Muchísimas gracias Muy bueno Por acá tenemos un montón de comentarios Nos escriben Que venga otra vez Mirá, todavía no te fuiste Si ya te están pidiendo de vuelta Por acá Seguramente Sí, obvio Por acá Walter Nos escribe Gracias Jorjito Sabés que podés contar conmigo también Gracias papá Gracias papá Por acá Sarita nos escribe Grande Jorjito Gracias por todo Y volvé pronto Por favor Decirle a Sarita Que me esperen Buenos ravioles Dale Ravioles Tan bueno de ricota A mí me gustan Con ricota Jamón y nuez Bien simple Y lo que pasa es que por ejemplo Sorrentino hace más trabajo Entonces los rabios Los rabios Los rabios Los rabios Los rabios Claro Sí, pero a mí es como que me gustan Todo así como La comida Lo más rara de todo Poner la pizza Con ananá Y cereza Y caramelo Así todo Lo más raro que hay Qué cosa desagradable La pizza con qué te gusta Jorjito A vos A mí dame Con jamón y queso Sin morrón A mí no me gusta O sea Prefiero La pizza Sí prefiero Así como Como un sin jamón Me gusta más sin jamón Así como La pizza Con la mozzarella A mí me encanta En el plato Los pedacitos De jamón suelto Bien calentito Olvídate Es lo más Pero con la masa casera Sí, obvio Sí Hay una muy buena pizzería Por acá Sarita Escribe Torrentinos ¿Eh? Hay una muy buena pizzería Acá en la plata Recomendable Que hacen muy buenas pizzas ¿Que te las venden Por porciones? Exacto La misma Ah, y esa misma Que estaba Por las 60 Esa misma Sí, en realidad Es de poner 79 No, aburrido Sí Sí Ahí Ahí es donde Como la que tiene Ananá Y cereza Y caramelo Mira vos Bueno, ahora no por la pandemia Pero Está abierto Igual Yo fui el domingo pasado Anduve por allá Ah, no sabía Que esto sigue abierta Mira Mirá Por acá Walter Por acá Walter Ahora todos nos van a escribir Su gusto de pizza favorita En los comentarios Como hoy nos escribieron Del helado Por acá Walter Nos escribe Muchísimas gracias Por tus canciones Jorgito Me encantó Escribe Walter Gracias Walter Abrazo grande Loquito Y por acá nos escribe Mati El co-conductor de este programa Dice Hola gente hermosa ¿Cómo está? Recién llego de los ensayos Para la obra de vacaciones De invierno Se vienen mansos estrenos Presenciales En masa Ponele que ahí dice masa Porque dice M-Z-A Creo que debe ser masa Jaja Por eso falto Falto casi todos los viernes Los amo ¿Qué hacen? Pregunta Matías Mandamos un abrazo A Mati Mandamos un abrazo gigante Mati Está estudiando para profe de teatro Y también es actor Él es de Mendoza ¿Qué nivel? ¿Viste? Es un genio Mati Mandamos saludos Aparte tiene tonada mendocina ¿Viste el tonito? Claro No, pero son buenas las tonadas Jajajaja Sí Esos comentarios Jajaja O sea, si yo te hubiera A ver, yo te pregunto esto Fabi Si yo estoy hablando con un cordobés ¿Qué tonada va a tener? Y bueno Podría ser que no fuera mendocino Porque podría ser que fuera de Buenos Aires Y que se hubiera ido a Mendoza No, no, no Usted dijo primero Es de Mendoza Usted dijo Él es de Mendoza No, pero Y pero Vos podés decir Yo os puedo decir Es de Córdoba Está en Córdoba Y es mendocino Ponele O formoseño Sí, sí En eso estoy de acuerdo Pero vas a seguir Concediendo la tonalidad La El tono No es uno clare y que oscurese Por favor No, no, no Acá me acaban de mandar otro El programa de hoy Me lo van a cortar Y me van a hacer blooper Con todo el programa Porque mirá que me ponen Viste que yo dije Que parecía Maza Porque puso MZA Y yo digo MZA ¿Qué es? Mandé Maza Viste recién Cuando lo estaba leyendo Sí Bueno Ahora me manda Mati MZA Es Mendoza Era una abreviación Jaja Bueno Gracias Mati ¿Qué necesidad de escribir Como el traste Y por la brevedad Cuatro letras ¿Alguien me puede explicar? La verdad No, igual Igual a mí me pasa Con la Q O sea O sea En vez de poner ¿Qué? Pongo Q siempre Se me Se me pegó Usted Yo lo puedo Me voy a poner La gente Me voy a poner La gente Me voy a poner Me voy a poner La gente Me voy a poner La gente Me voy a poner Me voy a poner La gente Me voy a poner La gente Me voy a poner La gente Me voy a poner A Manda Me vuelve Estúpido Escribí La frase Y mandá No mandes 470 Siempre hago eso No, yo siempre Siento que por ahí Me voy a quedar Sin batería O que me va a pasar Algo Entonces voy mandando Enter Escribo una palabra Enter Una palabra Enter Y así Círculo A la derecha De la pantalla Te parece un circulito Que dice ¿Cuánto tiempo Te queda la batería? Mi vida No te preocupes Por eso Que no te vas a quedar Sin batería Es que Mi anterior celular Se quedaba sin batería Entonces es como Que me quedó Es un ciclo ¿Eh? Tenés un teléfono Más sofisticado Más nuevo Ahora sí Por eso Entonces dejáte joder Y dejá joder Me volvés loco En serio Porque como Imagínense esto El whatsapp Suena cada rato ¿Viste? H El whatsapp El whatsapp Más Más Querida Ayuda Hola Hola ¿Cómo estás? No Pongo hola ¿Cómo estás? Y abajo el signito De pregunta no eso sería bien pero hola mandas como mandas estas comas incluso mandan el signo de interrogación solo pero está bueno porque a la persona que llegan como más como más mensajes entonces es como que te dan más importante entonces yo por ejemplo estás así no debes que tenés muchos mensajes es como que si es hoy que pasó en el estante que da como más enfría bueno si pasa algo la persona te llama si es algo realmente importante pero igual a mí me gusta ser molesta vía whatsapp vía facebook ya me di cuenta me quedó claro igual no te da problema y bueno por acá tenemos pero vos sabés que eso lo hace la gran mayoría de la gente que aclaró yo soy novidente para los que se enganchan soy ciego lo hace la gente que ve ponen hola si encima te escriben como hola cm tas hay mucho no esa relación no la cuestión conozco gente grande que tiene arriba de 70 años ya está está un poco grande y le ponen dn de x q dsp cm o sea por qué no escriben como la gente o sea por qué no escriben como la gente después vos ponés vivir las dos veces con B larga y salen a crucificar de las redes sociales por escribir como el traste pero me estás jodiendo o sea te da bronca realmente te da bronca yo prefiero tener los horrores de la ortografía que reconozco que tengo porque no escribo bien pero se entiende lo que pongo por lo menos o sea digo pero tendrás que probar manda mucho enter está bueno no no yo te agradezco en el alma la verdad que yo te agradezco la el consejo vos calcular que tengo un teléfono táctico me cuesta uno y la mitad del otro como para andar tic 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 o sea que no yo te agradezco en serio porque paso más que mensajes son pedazos son códigos creemos por acá nos escribe nos escribe walter la mía es de verdura de choclo y especial la pizza mate mate nos escribe aguante la pizza sabor cuatro queso ja ja Sarito nos escribe rúcula con jamón crudo y parmesano uy que rico pero últimamente no le ponen jamón crudo ponen muy poquitito para todas las una pizza pedía un montón cuando uno compra pizza con jamón en este caso cocido bueno jamón o paleta porque jamón es caro la verdad te la están las que la están cobrando tienen que poner bien si no que vendan pizza como y si igual lo que es materia prima está todo carlos y eso es un tema que requiere mucho tiempo para debatirlo y no soy experto en la materia para hacerlo así que por acá si nos escribe volví a conectarme y me perdí los bloopers ay si no me mandé como eso y así es fácil uno de los grupos y preguntarle a un ciego con ese color favorito no sea un malo no son mal en la lista de preguntas que salimos a hacer después me di cuenta dejar pasar vos me pones en evidencia a casa ahorita no se escribe muy bueno el programa buenísimo qué bárbaro no te perdiste mucho pero no se puede negar que está entretenido esto claro me están sacando el cuero a mí me mandan todos los blogs para que se hicieran mirando mi programa mira y el programa de marzo walter escribe fabi yo soy igual a la hora de escribir que genio un genio mira me está defendiendo waltero sas regiño escribiendo dios mí por acá no se escribe martí a ver qué pone el jamón está en extinción por eso son los medios ratas con el jamón arre jaja porque imagínese esto no sé si el jamón está en extinción solamente te lo cobran caro compras una empanada de jamón y queso y es todo muzarela o queso cremoso el jamón no aparece nunca si eso es verdad pero igual o sea yo el problema del jamón crudo si lo tengo porque amo jamón crudo pero vieron que les comenté antes que y que no tengo el problema porque no me gusta tanto como quedan o el jamón cuando es de así que ponen no los trocitos sino cuando ponen como la feta se entiende ahora ahora si no si no se entendía apareció otro grupo de armas no no se entiende se entiende por acá mati vuelve a escribirnos ¿estamos pasado tiempo con el audio programa? hola bueno dejé de escucharte por alguna razón holis hola 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 hol ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Por acá me mandaron un montón y no se escucha. ¿Eh? Uy, pero no sé si vos o yo, ¿eh? Pero bueno, cuestiones. Cuestiones técnicas. ¿Se me escucha ahí? Yo te escucho, sí. Jorjito. Te escucho, te escucho. Hola, hola, ¿estás ahí? Estoy acá. Ay, buenísimo. Pero yo seguía hablando y yo me había ido. Me hizo un mensajito, se trabó, no se escucha. Así que repito la pregunta de Mati. No sé si tú conoces a la mía. Yo no soy del problema igual, ¿eh? ¿Eh? ¿Te escucho? Sí, es que no sé si sepa. A ver. Hola. Hola, hola, hola. Ahí te escuché. Bien. Decía que me parece que el problema de la conexión es tuyo. Hola. Hola, hola. Te escucho, perfecto. Hola. ¿Se me escucha? Jorjito, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Hola, hola. Te escucho, te escucho. Te escucho muy cortada, pero te escucho. Ay, perfecto. Bueno, seguimos con la pregunta de Mati. Tenemos como 10.000 mensajes, pero es de toda la gente que me está diciendo, se trabó, ahí vuelve, no se escucha, se tildó y cosas así. Pero Mati, como Mati llegó tarde, no escuchó cómo nos conocimos nosotros dos. Entonces lo vamos a repetir porque el público se renueva, dice Merta. ¿Me escuchás? Te escucho perfecto. Yo te escucho como medio así como si estuvieras, no sé, en la cancha saltando. Sí, no sé, pero me parece que es un problema de tu conexión, no de la mía. Ah, ahí te escucho perfecto. Sí, es la mía. Todos me están mandando, es tu conexión, es tu conexión. Con gente, todos los días me estoy quejando, mi conexión de internet, incluso mi mamá también se queja. Y supuestamente anda bien. Lo más lindo es que nos llaman a cada rato y dicen, anda bien, no, anda bien, no. El otro día aparecer en la puerta, anda bien, no. No sé qué quieren, anda mal. Exacto. Pero después para cobrarte anda genial cuando te traen la factura, pero bueno. Bueno, bueno, vamos a ver si podemos por ahí volver al programa cuando por ahí se soluciona un poco el tema de las conexiones, siendo que así se hace un poco complicado la transmisión. Dale, dale. Respondemos esta última pregunta. Dale. Dice, ¿cómo se conocieron ustedes dos? Pregunta Mati. Bien. Nos conocimos, délele usted, déle usted. No, a ver, responde la voz. No, nos conocimos porque ella me agregó cuando yo participé en un programa televisivo que se llamaba Dar la Nota, y bueno, ella me vio ahí. Y a través de mi prima hubo como una especie de contacto en común, me agregó y empezamos a hablar. No, no, no hay mucho más. Y después, cuando hicimos la primera muestra en el Centro Cultural Espacio Coquín, vino a cantar, Jorgito, que ahí nos vimos en persona. Anteriormente era todo virtual. Exacto. Y por acá tenemos mensajitos. Se trabó, jaja, ahí vuelve. Se tildó. ¿No se escucha? ¿Sí se escucha bien? ¿No se escucha? ¿Hola? Hay como 20. Sí, sí. Nunca tuvimos tantos seguidos. Se ven y se oyen. Se te corta más que nada. Vos, sí, ya lo sé, se me cortó a mí. Se traba mucho, Fabi. Ahora te saliste. Ahora sí se escucha. Se te escucha, Fabi. Ay, gracias. Sí. Hubo ahí un inconveniente, pero ahora nos escuchamos perfecto. ¿No, Jorgito? Por ahora te escucho perfecto, sí. Buenísimo. Bueno, nos pasamos un montón del programa, pero la verdad es que la pasé fenómeno. ¿Vos la pasaste bien, Jorgito? La verdad es que la pasé bárbaro. Muy contento de estar interactuando con la gente. Sí. Y se llevan como 20 bloopers extra, así como un bonus track. en el programa. Así que, claro. Vieron Hacedores Culturales. Los viernes, Mati estuvo ensayando la obra, por eso no estuvo, pero se llevan de bonos todos los bloopers que me mandé, que fueron unos cuantos. Para Angie, que después lo podés volver a ver el programa, no va a tener desperdicio. Olvídate. Bueno, permitido mandarles a los oyentes, que han estado interactuando, a toda la gente, a la gente de Argentina, a la gente de México y de los diversos países que se encuentran en contacto con ustedes y con nosotros también. Así que, mandales un cariño y un agradecimiento enorme. Bueno, muchísimas gracias, Jorgito. Apenas pase la pandemia, se cambia un poco. Sarita, te va a hacer los ravioles. Es rico, que pase pronto, entonces, vamos. Pero, ¿con qué querés? ¿Salsa blanca o tuco? No, manteca y queso, tranquilo, bien sencillo. Ah, hiper sencillo. Eh, olvídate. Pero, ¿postre o sin postre? Un mantecón de postre o en su defecto un mousse de chocolate, algo más, algo de eso se puede llegar a. Y la gastosa te la dejo afuera del freezer. Dale, perfecto. Al natural. Correcto, exacto. ¿Marca cola o tipo las que son de Lima? No, no, marca cola. Ay, pero la original. Sí, si es que se encuentra, porque viene ahora con menos azúcar, una porquería. ¿Vos viste? Yo el otro día lo dije acá en el programa. Pero la de dos litros no cambió. Porque, aparte, de un día, pero el otro le sacan el azúcar. Pero si uno consume, es como si uno consume alcohol. O sea, si uno toma alcohol, sabe que está tomando alcohol. Si uno está tomando la gastosa. El problema es que hay un impuesto para con el azúcar y entonces se la sacan para no pagarlo, claramente. Tal cual. Pero la única que no cambió es la de dos litros. Yo me acuerdo que al principio yo digo, ¿qué pasó? Se quedó sin gas. Digo, pero la acabé de abrir porque tenía un gusto espantoso. Sí, tal cual. Sí. Pero... Viene con azúcar y de más fruto porque va en la fortuna. ¿Me escuchás? Sí. Pasa que encima te dicen sabor original menos azúcar. Pero no es el sabor original. A ver, ahora. ¿Ahí me escuchás? A ver. Sí, se te empezó a ir la conexión de vuelta. ¿Ahí me escuchás? Te escucho perfecto. ¿Ahí me estás escuchando? Te escucho perfecto. Te decía, te dicen, que es la gasosa original con menos azúcar. Pero no es así. Por supuesto. ¿Para qué? En realidad, ahora el problema fue mío que toqué el cable y tuve el problemita que se me salió. Salió. No te quede nada, por favor. No te quede la mano quieta. Estás... No, fue mi... Fue mi codo. Como decían nuestras madres, tocate el traste. A ver... Pero... ¡Uy! ¡Uy! La tecnología no estuvo muy de mi lado. No, es cierto. No. No te escuchó. Bueno. Sí, ¿ahí me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Igual, ahora no le puedo echar la culpa a internet porque la culpa fue mía. Toqué el cable y se me fue. Yo tengo la camarita con el micrófono y se me fueron los dos. Esta vez fue mía. Le dice, así con el brazo y justo lo toco el cable y lo desenchufo. Ese fue mía. Esta vez no fue internet. Está bien. Así que otro blooper más. Vamos. Bueno. Claro. Ya estoy para un programa de blooper. Sí, sí. Si yo tendría que hacer un video así estaría... Es como que tengo que poner, no sé, el 95% del programa de hoy, más o menos. Y bueno. Bueno. Bueno, Jorjito. La verdad es que la pasé súper bien. Espero que vos también. Y bueno. Nos vamos despidiendo. Hablamos de todo. Hablamos de comida. Hablamos de música. Cantaste precioso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, como bien dije hoy, quizás espejo de reiterativo, pero un agradecimiento a todos por estar ahí. Bueno, ya sabés que muy, pero muy pronto te vamos a volver a invitar. Dale, cuando quieras. Cuando quieran. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa. Les voy diciendo chau a todos y recordarles que el domingo a las 21 horas estamos acá en Hacedores Culturales. Además de los viernes, que los viernes estamos a las 22 horas. O sea, viernes 22 horas, domingo 21 horas. Muchas gracias por habernos acompañado, por los hermosos mensajes, por la paciencia con mi desconexión del día de hoy. Que la verdad es que primero fue la internet, después el cablecito. Así que le agradezco a todos que me siguieron acompañando y teniéndome paciencia. Y todos los mensajes que la verdad es que fueron un montón. Ustedes saben que yo espero un montón todos los domingos y todos los viernes para encontrarme con ustedes, que me encanta. Así que los quiero mucho. Gracias por el aguante. Hasta el domingo. Chau. Nos vemos. Mucha suerte. Que tengan un hermoso fin de semana. Chau. 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 Chau.